A ver, ábrelo, 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 ¿estás lista? A ver, ay mi madre, ya se nos está acabando casi casi el calendario, hoy nos toca el número 19 y déjenme decirle que el 17 y el 18 tuvieron buena cantidad, no espero menos del 19 ¡El chocolate! ¡Gracias Santa! Y bueno, es lo que yo me voy comiendo, este chocolate, este canto se da a todos los money money one kick en el 17, el 18, en el 19 me dio un break, vete a ver el vídeo nuevo ¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo la Oreo gigante, gigante, gigante más grande del mundo Pero antes vamos a llamar a una invitada muy especial A ver, ¿quiénes creen que pueden ustedes estar aquí? A, B o C, ¿qué es mi invitada? ¿Cómo estás? Mi cami hermosa Oye, pero qué rico, me encanta ayudar a tu canal y que me reciba de esta manera Ok, ¿cuántos me quedamos acá? Vamos a comer, vamos a estar haciendo la Oreo gigante más grande del mundo mundial, mundialísimo Este es tu instrumento del día, este va a ser mi instrumento Lo mío es machacar las bebidas Ah, entonces yo me dedico a la cremita Exactamente Ok, buenísimo Y una vez que empecemos el machaca y machaca y machaca Vamos a ir creando una super mega masa Ay, se los iba a apuntar en el sorteo Cuéntale, cuéntale Mis amores, vamos a estar sortando dos mil dólares Money, 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 kiki Para el canal de Katie y para el mío Y para estar participando Ay, que es súper, súper fácil suscribirse a los dos canales Y para verificar que has cumplido con todos los pasos tienes que dejar un comentario aquí abajo con tu handle de Instagram Con tu salida de Instagram porque todo nuestro equipo va a estar verificando que has cumplido con todos los pasos Uno por uno Y no la respuesta es uno Y mira ya, ok, vamos a comenzar Ok, vamos a abrirla Una, dos, tres Ay, esa crema de chocolate Mira, la galleta la voy tirando por aquí Ajá Y la cremita vamos a tener que sacarla con cuidadito Eso, poquito a poco, a ver Ah, mira, salió fácil Es que ya lo hemos hecho antes, no, mentira Ay, no, ¿sabes con qué me gusta? No te lo vas a creer La gente normalmente la toma con leche Ay, con leche en la mañana Pero a mí me gusta con yogur blanco Yo sé que sabe muy raro Lo siento Eso de yogur blanco me dejó así como en shock Y mientras tanto ustedes denle like a este video Que también les voy a comer un poquito de esto Para la próxima Cuando nos veamos así en persona les damos un poquito Y también comenten ahí abajo si ustedes han comido ese experimento mío de galleta con yogur Ups Nos toca la galleta doble crema Es doble crema Ya va, miren Qué rico Ya va, mi amor Ah, bueno, entonces yo también Yo tenía ganas y me estaba conteniendo No, qué rico Mmm Mmm Qué rico Ay, mano No, para allá, Tony Para allá, Tony Ay, half and half Mitad y mitad Ay, sí, miren Huele a cacahuate Tengo que dar la crema con esto Yo quiero comer también Cami Tengo que dar la crema con esto Yo quiero comer también Tengo que dar la crema con esto A ti que te encanta el cacahuate Ay, me encanta Ay, yo creo que estas van a ser mis favoritas Qué rico huele Huele como casito crema Mmm Esto huele así, como a cheesecake ¿Sabes a qué saben? A navidad ¿No te saben? Sí Ay, mira que es Es como color mostaza Sí, es extraño No seas muy apetitosa esta Esta no es mi favorita De verdad No Llegó el momento de Oreo Fuse Oigan, yo amo, amo la Oreo Fuse Pero nunca la había probado así con chocolate de blanco No, es que yo voy a ver Cómo le vamos a quitar nosotros el chocolate de blanco ¿Verdad? ¿Y cómo le quitamos la crema a esto? Producción, ustedes no saben que Oreo Fuse no se vale para este video Esas las traje para Producción y Yo, por favor Esas no son para hacer videos Ah, sí Ahora sé la musa Mira esto se ve así mismo Nadie y yo Sí, no, yo creo que No, sí Eso va a ir ahí No pasa nada Ustedes no vieron, no digan nada Denle like a este video si tú estás aquí con ganas de probar este Oreo gigante Que yo me estoy muriendo de ganas de saber cómo va a ser esa crema No, y cómo nos va a quedar el molde ¿Tú crees que se queden juntos? Llegó la mejor parte, Gami Ahora, triturar y mezclar Ahora sí, a la una A las dos y a las tres A ver, ¿de qué color piensan ustedes que quede esto? Uy, mira, yo creo que va a quedar como cafecito, ¿verdad? Café, va a quedar café Mira, ¿sabes qué me recuerda a estos videos de ASMR? Que suenan... Sí, es que suenan demasiado ricos Sí, sí, sí Mira, es como delicioso, mira Me encanta Unos momentos después ¿Ustedes se acuerdan lo bien que íbamos con el mazo? Pues total fail Gracias a Dios Teníamos esto aquí Menos mal que Gami encontró esto Entonces lo que vamos a hacer es triturarlo por partes Aquí ya tenemos una que está un poquito más adelantada Parece comida para perros No sé qué piensan ustedes Pero bueno, vamos a darle Ok, ya terminamos aquí de triturar la galleta De mezclar la crema Pero miren cómo quedó esto ¿Viste, Cami? Quedó cafecito Nosotras vamos a hacer algo divino Esto acá, las galletas Nos quedó como con pintitas Y vamos a estar usando, obviamente, helado de Oreo también Para que esto se mezcle Porque si no más nunca lo íbamos a pegar Sí, hay que integrar la mezcla Ay, está derretido No, qué delicioso Bueno, nos sirve más así Claro Porque necesitamos que sea cremita Huele a pura Oreo Ah, milkshake de Oreo Uy, qué rico Qué rico Mira los pedazos de Oreo Ay, no, qué delicia Qué rico La idea es poner un poquito de aluminio Una lámina de aluminio ¡Tadá! Ahí está Vamos a colocarla por aquí Y vamos a ir poniendo la galletita La mega galleta ultra mega gigante Miren ya cómo vamos Uy, miren cómo va quedando eso Ya está acá Así que a mí Yo quiero que ahora toca manitos Hay que meter las manos ahí adentro Yo tengo ganas Porque siento como voy a hacer una arepita Una cosita así Ok, ya nos lavamos las manos Por si acaso Ahora vamos a hacer una tapa de la Oreo Entonces sería una tapa de este lado Y una acá Entonces estamos haciendo la bolita Intentando que quede bonita Para colocarla a cada una de un lado Justo entonces Esta es la parte que ahora Katie y yo nos vamos a sentar de colita Y pum, la vamos a Ok, que quede bien planita Y esto va a la nevera Uno, dos y... Porque se supone que de este lado iría la crema Ajá, ahora el centro del sándwich que es la cremita Esto está duro, Katie Cami, mira cómo quedó Chocolate Puro chocolate Es que está como súper espesa No, está súper espesa Mira, vamos a entrarle esto con las manos Espérate Bien, Cami Ahora sí Esto es una pastelera profesional Qué belleza Sí, sí, ven Ay, qué rincuero por saber qué sabor va a promenar aquí Si tocas es como un slime Ay, qué rico Y de ese que no se pegan las manos, ¿sabes? Sí, sí Miren esta belleza ¿A qué te huele? Ya estás probando, ¿a qué sabe? Cacahuate ¿Sí? Perdón, mira el que acabó de hacer Yo sabía, te lo dije Es que es muy fuerte ese sabor Bueno, y ahora sí Hora de tapar Nuestra cremita Ahora sí va al congelador Uno, dos y... Yeah Ok, toma Vamos a ir congelando Eso es una uña mía, quizás No pasa nada, no importa Vamos a la libera Una eternidad más tarde ¡Oh, emoción! Ahora sí, ¿quedó o no quedó? Yo creo que quedó A ver Ay, está duro Está duro para uno A ver Ábrelo, ábrelo, ábrelo ¿Estás lista? A ver Mira cómo se ve ¡No! ¡Qué! ¡Wow! ¡Wow! Mira, se integró súper con el helado Bueno ¡Está adorése, ma! ¡Uuuh! A ver, dale Uno, dos y... ¡Tres! ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! Entonces, vamos a darle la vuelta a una Para ponerle la tapita, ¿no? Exacto, porque esto es como un sándwich Tengo miedo de que se parta ¡Uy! Está súper dura, miren ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dios mío! Pero esto es una Oreo ultra gigante Vamos a darle ¡Uno, dos y... ¡Ah! ¡Listo! Ok, tenemos una Oreo ultra mega gigante aquí Que no sé cuándo las dos le dan el primer mordido ¡Ay, no! Eso está demasiado Y chocolate en chocolate Chocolate con chocolate con más chocolate ¡Ay, no! ¡Qué rica! ¿Quieres guardarla tú o la muerdo yo? A ver, vamos a probarla ¡Ey! Pero ya va Antes hay que recordar, hija, algo Mis amores, el sorteo Donde se van a poder estar ganando mil dólares en el canal de Kaby Y mil dólares en mi canal Money, money, cash, cash Muy fácil participar Estar suscrito a los dos canales Mi canal es Kineangel TV El canal de Kami El mundo de Camila Seguirnos en Instagram Que las cuentinas van a estar apareciendo por aquí en pantalla Y obviamente también seguirnos por nuestros TikToks Y no se te olvide comentar aquí abajo con tu usuario de Instagram Porque nuestro equipo va a estar ahí, chequi, chequi Que hayas seguido todos los pasos Todos los pasos están súper facilitos Así que no olvides darle like a este video Y ahora sí vamos a probar esta delicia ¡Tres, dos, uno! Es como un chocolate pastel Tienes que probarlo Demasiado deliciosa Mis amores, y ahora sí hemos llegado al final de este video Así que les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colrín colorado El mundo de Camila Por hoy se acabó Mija 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 Mija